Nosotros vamos a estudiar dentro de lo legislativo y dentro de lo jurídico cómo podemos echar atrás esas reformas, todavía no pasan, entonces por eso estamos en el análisis, es un poco complejo por la situación, por la Suprema Corte y por otros elementos externos que hay, pero estamos estudiando el tema para los diferentes panoramas que pudiera haber.